En el campo de batalla, se levanta a mi mente En el campo de batalla, hay que disculparse a la gente ¡Oh! ¡Por qué me lleve! ¡Pero contigo esta! 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 Aleluya Nossa senha quieto ¡Aleluya! 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 ¡Criese todos mis pies para darle comer a los colores! Si entregarse mi cuerpo para ser quemado, más no tengo amor De nada decir que el amor es sufrido, es peligro También en mi día no estás ansioso No te vayas, que tú eres egoísta Tú eres el fruto más que nunca de la verdad Todo lo sube, todo lo diré Todo lo espera, todo lo sufrida ¡Aleluya! 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 Si tuviese profecía y entendiese los misterios todas ciencias ¡Aleluya! 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 ¡Quién! ¡Aleluya! 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 ¡Dame asfalto! ¿Y qué es lo que él me dice? Porque hasta ese momento todas las personas habían sido de una misma lengua y unas mismas palabras porque aquí nosotros todos los de Sudamérica y América Central y los del Caribe somos hispanos Todos hablamos, tenemos una misma lengua, pero no todos tenemos las mismas palabras, porque aquí somos habichuelas, en Centroamérica frijoles, en Venezuela calaotas, y no voy a seguir diciendo palabras, porque hay algunas que son comprometedoras. Ahora, hay otros que dicen, no, no, las mismas palabras no quiere decir eso, dicen, es que tenían los mismos pensamientos, que todos estaban inclinados hacia el mal, pero yo no voy a ponerme a especular ahora con nada de eso. Y hasta ahí me comprometí a redimir el tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Ahí es que viene la confusión de lenguas. Ellos no se querían esparcir, pero ahora se esparcen ellos mismos, buscándose lo que se entendían. Y de ahí dentro están las tantas lenguas que tenemos en el momento. Ahora, encontramos que desde ese momento, el hombre cae en lo que llevamos, en la etapa esa de los curantismos. Porque el hombre pierde a Dios de vista, y cuando el hombre pierde a Dios de vista, cae en ese estado de curantismo, y que todo es contrario a la voluntad de Dios. En un momento, Isaías llega y dice, y alguien me dirá, pero Isaías lo decía a los israelitas, los judíos, y yo digo, se lo decía a los israelitas, se lo decía a los antidiluvianos. Y nos lo dice a nosotros también, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios dice, yo quiero manifestar mi queja, pero ¿a quién se la voy a manifestar? Dios dice, no sé si todos son iguales, todos son iguales, todos se han pervertido, todos han cambiado la voz, la forma que yo le di, las capacidades que yo le di. Dios dice, pero él mira y pone testigos, y en ese momento es que él levanta su voz al cielo, escucha, oh cielos, y escucha tu tierra. Crie hijos engrandecidos, pero ellos se rebelaron contra mí. Crie hijos engrandecidos, y esa es la condición que cae en la humanidad. Ese hombre, en ese estado de oscurantismo, se convierte en enemigo de su creador. Pero Dios amó esa criatura. Y dice que lo amó, y dice de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque él lo amó. No me cansa de repetirme, pero tú vas más allá de ser mi alma, no me cansa de repetirme, pero tú vas más allá de ser mi alma, y dice que te quiero. Cuando yo dominaba por el universo infierno, por eso yo, no puedo vivir sin ti. Por eso yo, no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme, en el hueco de tu corazón. Oh, sí, Señor.